El Benidorm Fest cada vez está más cerca. Las tres galas que lo componen se celebrarán el 26, 27 y 29 de enero de 2022 en el Palacio de Deportes de Benidorm. La sexta ola de coronavirus, extendida de manera masiva principalmente por la variante Omicron, no para de ganar terreno, por lo que era un incógnita si podría haber presencia de público. Finalmente, los Eurofans están de celebración, puesto que sí podrán vivir en directo las distintas galas. Hasta el momento no se han puesto entradas a la venta, sino que se puede asistir con invitaciones previas, pero gratuitas, así lo ha informado uno de los clubes de fans a sus socios, como apunta Blupert. Actualmente, los estadios de la Comunidad Valenciana disponen del 75% de su capacidad, y los recintos cerrados del 50%. Los asistentes deberán cumplir una serie de condiciones. En primer lugar, al recibir una invitación se comprometen a asistir a las tres galas. Además, deberán cumplir las medidas de seguridad, llevar mascarilla y presentar obligatoriamente el pasaporte COVID. El público acudirá por su cuenta, ya que la organización no pondrá a su alcance ningún tipo de medio de transporte.